Nos vamos a ir directamente hasta la Ciudad de México, ahí se encuentra nuestra Pilar Presa con más información. Trágica la muerte de una muchacha tan joven, tan llena de vida, con un futuro por delante. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué nos tienes al respecto? Así es, Carlita, Anita, bueno, nuevamente gusto en saludarlas. Y pues ahora, ¿qué les parece si me acompañan a ver un poco de la historia de Carla Álvarez, de su carrera, de su vida, de sus amores y más que les preparamos pues para recordarla como ella se lo merece? Vamos a ver esto. Falleció la actriz Carla Álvarez a la edad de 41 años. Se informó que la causa de su muerte fue un paro respiratorio mientras se encontraba en su casa. Nació un día 15 de octubre de 1972. Bailarina profesional de la Escuela Nacional de Danza Contemporánea y Clásica. Ella comenzó su carrera televisiva al lado de Thalía en la telenovela María Mercedes en 1992. Thalía lamentó su muerte en Twitter, diciendo, Tristísima noticia con la partida de Carlita Álvarez, grandes recuerdos en María Mercedes, oraciones y luz para su familia. Descanse en paz. Carla fue conocida por sus papeles de villana principalmente, aunque en 1996 protagonizó la telenovela Mi querida Isabel, al lado de Ernesto Laguardia. Formó parte de un sinnúmero de melodramas, pero su actuación como Virginia en el remake de La Mentira, al lado de Kate del Castillo y Guy Ecker, la consolidó como antagonista. Carla estuvo casada con el también actor Alexis Ayala, quien dijo en Twitter, Lamentable, descansa en paz, Carla Álvarez. Dios te tenga en su gloria. En 2003 participó en el reality show Big Brother VIP, donde tuvo un romance con el burro Van Ranking, pero prefirieron dejarlo y quedar como buenos amigos. Ahí también convivió con Roberto Palazuelos, con quien recientemente volvió a trabajar. Ya lo que pasa es que ya no me toques ese son porque me duele. Ahorita no me duele, ya no me hables ella. Su última telenovela fue Qué bonito amor, donde se le vio muy delgada, pero muy contenta de regresar a la televisión. O sea, Carla es divertida, es buena compañera. Siempre estábamos platicando, estábamos mucho juntas. A mí me tocaron unas cuantas escenas con ella, siempre riéndose, siempre de buen humor, siempre poniendo la mejor cara, la mejor actitud. Fue velada en una agencia funeraria de Félix Cuevas, donde la ceremonia fue bastante rápida y la familia lo mantuvo en forma muy hermética. Su padre, Carlos Álvarez, dijo que no se darán a conocer las causas de su muerte y sus restos fueron cremados el sábado 16 de noviembre a las 4 de la tarde. Descanse en paz, Carla Mercedes Álvarez Baez. Como ven, chicas, la verdad es que el medio artístico está muy conmovido. Pues vemos ahí a Maligiani realmente sorprendida, la sorprendieron los medios con la noticia, ya no estaba enterada, se encontraba en Cancún, en una fiesta que precisamente organizaba Roberto Palazuelos. Y pues él también, ¿no? Él también estaba realmente conmovido, afectado y pues bueno, seguramente dejará un vacío muy grande entre todas las personas que la querían, no solamente sus familiares, sino también pues todos sus amigos que algunos no pudieron acompañarla ahí en el velatorio, pero que estuvieron de corazón y estuvieron extendiendo sus condolencias en diferentes medios y pues por supuesto también en las redes sociales. A Carla la vimos hace poco en la telenovela ¡Qué bonito amor! Pero también participó en innumerables historias, también como camaleones, en fin, con muchos artistas estuvo participando y la verdad es que era una actriz polifacética. Es muy cierto. Muchísimas gracias, Pilar, por ese informe. ¡Gracias!